hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal zero trader muy bien en un vídeo anterior habíamos explicado la manera de hacer simulación dentro de nuestra plataforma meta trader 4 hoy vamos a aprender a utilizar otra herramienta más profesional que nos va a permitir igualmente hacer la simulación de manera gratuita en nuestra plataforma meta trader entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a esta página fx blue en la descripción del vídeo les voy a dejar todos los enlaces vamos a ir a la pestaña de fx blue live y aquí nos vamos a tener que registrar en la opción que dice sincronizar cuenta y pues si utilizamos meta trader 4 o inclusive otras plataformas entonces vamos a dar clic en registrar con meta trader 4 y lo que se nos pide hacer es diligenciar los detalles de nuestra cuenta entonces vamos a tener que elegir el broker el número de cuenta y la contraseña de nuestra cuenta de operaciones puede ser con una cuenta de mono y ningún problema una vez tengamos diligenciados nuestros datos repito vamos a tener que buscar nuestro broker el número de cuenta y la contraseña con la que ingresamos a la cuenta de meta trader en la parte inferior nos piden colocar nuestro mail y aceptar términos y condiciones vamos entonces a dar clic en la opción registrar y vamos a esperar bien acá entonces tenemos nuestro reporte el número de usuario va a ser el mismo número de nuestra cuenta y nos piden que verifiquemos desde nuestra dirección de correo electrónico bien una vez entonces damos clic en el enlace de validar nuestra cuenta en el correo electrónico que nos ha llegado de fx blue light le damos clic en el enlace de validar email y nos va a abrir la siguiente página nos va a llevar directamente a esta página donde vamos a tener que hacer la siguiente verificación es ingresar nuestros datos nuestros nombres y nos piden el número de nuestro celular donde se nos va a enviar un mensaje entonces registramos completo el número de nuestro móvil y vamos a dar clic en enviar mensaje muy bien después de que damos clic en enviar mensaje de texto a nuestro celular debería llegar un código en los próximos segundos y el paso siguiente es que debemos enviar un email de verificación con el número que nos llegó a nuestro celular a la dirección de correo que nos están diligenciando en este ejemplo no tendremos que escribir nada simplemente es enviar ese correo entonces vamos a hacerlo muy bien aquí estamos entonces listos para enviar nuestro correo de verificación les repito lo primero debe ser el código que nos llega a nuestro celular como mensaje de texto y la dirección que nos están indicando entonces enviamos nuestro correo y vamos a esperar volvemos a la página de fx blue y nos van a decir que gracias que nuestro proceso de verificación está completo completamente verificado vamos a dar clic en continuar y a partir de allí ya vamos a poder descargar la herramienta que necesitamos bien nos vamos a dar cuenta entonces de que ya estamos logueados en la página y correctamente registrados porque en este recuadro pues va a aparecer nuestro número de cuenta y nos dice estamos logueados una vez tengamos esto listo estamos correctamente y debidamente registrados vamos a ir a la excepción o la pestaña de apps y allí vamos a descargar nuestro simulador vamos entonces a elegir traders tools y aquí vamos a buscar nuestro trading simulator para meta trader 4 entonces vamos a descargarlo hay muchas muchas más herramientas ustedes van a poder descargar y ver de qué tratan para qué para qué se podrían utilizar pero el objeto de este vídeo es explicar el trading simulator entonces vamos a ingresar en él y lo vamos a descargar bien una vez tengamos descargado nuestra nuestra herramienta se nos va a descargar en un archivo comprimido vamos a extraer la carpeta y ahí adentro vamos a tener dos archivos uno va a hacer un ejecutable uno va a ser un ejecutable que va a ser nuestro trading simulator y el otro va a ser un pdf que es como una especie de guía una especie de manual de cómo se utiliza la herramienta está en inglés pero la verdad que es muy fácil de leer lo que vamos a hacer entonces es abrir nuestra herramienta de trading simulator él va a detectar los meta traders que tengamos en nuestro computador pero pues deberíamos elegir el meta trader que hemos registrado ya anteriormente en la página vamos a dar clic en agregar y aquí está tenemos un meta trader 5 y tenemos el meta trader 4 de triple a fx que aparece con el número de cuenta por lo tanto pues ese es el que debemos elegir entonces lo elegimos y le damos instalar aquí nos dice que el programa el software ha sido correctamente instalado y debemos reiniciar meta trader para que los cambios sean efectuados entonces aceptamos vamos a cerrar todo vamos a reiniciar nuestro meta trader para poder empezar a utilizar la herramienta muy bien amigos ahora nos dirigimos a meta trader 4 y vamos a verificar que dentro de asesores expertos aparezca nuestro fx blue trading simulator entonces si aparece allí pues es porque ya está correctamente instalado ahorita cuál va a ser la manera de utilizarlo igual que en el vídeo anterior sobre simulación sobre backtesting vamos a tener que utilizar o desplegar la ventana de probador de estrategias ubicada en la parte superior y donde dice asesor experto allí vamos a buscar nuestro fx blue trading simulator entonces igual vamos a seleccionar acá nuestra información nuestra data para realizar el correspondiente o la correspondiente simulación vamos a elegir el símbolo del activo vamos a elegir el modelo si es cada tick o si es vela a vela vamos a utilizar una fecha el modo visual no olviden activar estos dos recuadros el modo visual va a ser la velocidad la que nos va a permitir manipular la velocidad de la simulación vamos a elegir una fecha en propiedades del experto en esta ventana de propiedades de experto voy a poder elegir el depósito inicial con el que yo quiero hacer mi simulación los dólares con los que yo desee iniciar mi simulación vamos a elegir en este caso 5000 aceptamos el time frame también va a ser elegible dejémoslo por ejemplo en una hora split actual y vamos a elegir una fecha bueno aquí hemos entonces seleccionado un periodo entre el primero de noviembre del 2016 hasta el primero de enero del 2017 antes de dar clic en iniciar no deben olvidar que debemos tener activado el permitir la importación de DLL entonces vamos a verificar que en este MetaTrader esté activada su opción vamos a ir a herramientas pestaña de opciones allí vamos a buscar la pestaña de asesores expertos y vamos a activar la casilla que dice permitir la importación de DLL vamos a aceptar y ahorita si podemos hacer clic en iniciar vamos a maximizar acá nuestra ventana deben fijarse que diga visual significa que esta es la ventana del simulador caso de que no les corra ustedes pueden venir a la pestaña de registro y verificar pues cuál es el error que está ocurriendo volvemos acá a ajustes y acá nos va a aparecer la ventanita del training del simulador y nos pide ingresar los datos esto solo se va a tener que hacer la primera vez los datos el username que es el el número con el que nosotros nos logueamos en la página es decir el mismo número de cuenta y la contraseña de nuestra cuenta entonces vamos a ingresar esta información para poder continuar ingresamos nuestros datos entonces repito número de cuenta y contraseña damos clic en check login y está listo nuestro simulador para empezar a trabajar lo primero que deberíamos hacer es aplicar nuestra plantilla tal vez por eso es la decisión de utilizar un simulador dentro de MetaTrader ya que si tenemos indicadores personalizados o plantillas ya personalizadas pues no van a funcionar en otros programas entonces definitivamente hay indicadores que solamente van a correr es MetaTrader y la forma de hacer simulación pues sería con esta herramienta entonces aquí van a poder aplicar cualquiera de sus plantillas no va a haber ningún inconveniente cualquiera de las plantillas va a funcionar supremamente bien una vez pues ya tengan lista su plantilla lo que resta es darle play al simulador acá dice que está pausado entonces le vamos a dar play y la simulación va a comenzar recuerden la velocidad se puede controlar desde esta barra en 32 siendo la máxima velocidad y en 1 pues la velocidad mínima dejémoslo en una velocidad más o menos rápida podemos minimizar esta ventana dando clic de nuevo en probador de estrategias para que nos dé más espacio lo vamos a poder minimizar la única desventaja sigue siendo que no podemos cambiar de marcos de tiempo si elegimos una hora vamos a tener que hacer toda la simulación en una hora pero si vamos a tener una gran ventaja con el manejo de las órdenes con esta ventana con esta mini terminal vamos a poder hacer una muy buena gestión de capital para hacer las cosas correctamente vamos aquí a poner una orden para hacer algún ejemplo simplemente es una orden de ejemplo vamos a escribir por ejemplo que queremos 25 pips de stop loss acá escribamos que queremos 50 pips de take profit no se cuantos lotes poner entonces voy a hacer con control sostenido clic de izquierdo vamos a dar clic en esta ventana se nos va a abrir esta nueva ventana una ventana de diálogo donde vamos a poder calcular nuestro lotaje a partir de dinero que deseemos arriesgar o a partir de porcentaje de nuestra cuenta que es de 5000 de nuestra cuenta de simulación entonces elijamos aquí un 2% y él nos va a decir bueno el dinero de riesgo el 2% van a ser 100 dólares y para esa operación de 25 pips de stop loss debería usar 0.4 lotes entonces le damos clic en set loss vamos a dar clic y automáticamente aquí nos escribe cuantos son los lotes y damos clic en comprar o en vender en la opción que necesitemos en caso de que fuera una orden pendiente vamos a desplegar acá en este icono amarillo y vamos a poder elegir entre órdenes pendientes inclusive hay las órdenes OCO que en MetaTrader no están disponibles que son para los rompimientos son dos órdenes al mismo tiempo y cuando se active una se cancela la otra entonces vamos a poder elegir entre las órdenes pendientes repito y el otro detalle vamos a abrir una compra por ejemplo ahí pueden ver ustedes dice el número de orden que llevamos el número de trade que vamos haciendo en este caso pues es la número 1 y ahí tenemos nuestro stop loss y nuestro take profit la otra ventaja de este simulador es que vamos a poder modificar nuestro stop loss así como nuestro take profit vamos a acelerar un poco la velocidad para ver el desenlace de esa operación ahí está por ejemplo cerca de tocar nuestro take profit entonces por ejemplo uno podría correr stop loss ahora aquí ven bueno exactamente como como si se fuera a manejar una cuenta real como debería aplicarse la estrategia o el sistema que nosotros estemos utilizando démosle de nuevo más velocidad ahí está entonces la orden se perdió todo el registro lo pueden ir viendo acá en resultados acá está el beneficio en ese caso pues recuerden que el stop loss se movió a punto de entrada y aquí va a quedar ir quedando todo el historial de todas las operaciones que vamos a ir que vamos a ir realizando nuestro gráfico de balance vamos a a colocar otra orden pendiente por ejemplo para que vean como se como se utiliza entonces entonces vamos a elegir una sell stop por ejemplo y donde dice precio entra vamos a poder escribir el precio exacto o la cantidad de pips que faltan para llegar a ese precio entonces vamos a poner una orden pendiente una sell stop algo cerquita digamos a unos 8 pips vamos a dar en place order y ahí está nuestra orden pendiente aquí pueden leer sell stop número 2 es decir esta es el la segunda orden que hacemos de nuestro de nuestro simulador vamos a acelerar entonces la velocidad ahí la orden está activada y ahí se stopió cuando ya finalicen que es la otra ventaja de esta herramienta cuando ya se termine de hacer la simulación o si queremos detenerla antes de llegar hasta el fin de la fecha que hemos elegido vamos a dar clic aquí en parar y él nos va a decir cuanto fue el neto de profit en este caso fueron perdidas 98 dólares y vamos a poder dar clic en analizar y nos va a abrir una ventana desde la página de fxblue donde nos va a arrojar un reporte de toda nuestra simulación vamos a verlo entonces vamos a dar clic en analyze y vamos a esperar que nos abra nuestra página acá tenemos entonces nuestro reporte como lo comentaba es bastante completo es una estadística y todos los datos de nuestra simulación vamos a poder pues elegir distintas formas de graficar nuestro balance nuestro patrimonio porcentajes de rentabilidad todos los estados de nuestro balance y como como serviría como sistema vamos a poder revisar todas las órdenes que se realizaron todas las operaciones que se realizaron es un informe bastante detallado cada vez que se termine la simulación le vamos a dar clic en analyze y nos va a generar todo este reporte muy bien amigos espero que les sea de gran ayuda esta herramienta no olviden suscribirse a nuestro canal darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales hasta pronto nos vemos en el próximo video